hola hola chicos cómo estamos el día de hoy vamos a hablar acerca de la tutoría de la semana 10 así que presta mucha atención al siguiente vídeo el tema a tratar son los protocolos de bioseguridad para el retorno progresivo a clases qué materiales vamos a utilizar para el proyecto para las actividades del proyecto puedes utilizar los recursos que tengas disponible en tu hogar como textos escolares del ministerio de educación de este año o de años anteriores diccionario que tengas en casa hojas que puedan ser de cuaderno o recicladas con espacio para escribir goma pegamento o cinta adhesiva cartulinas esferos lápices de colores pinturas marcadores borrador sacapuntas regla u otros materiales para escribir o colorear vestimentas que tengas en casa para bailar vamos con la actividad 1 transformando mi casa perdón transformando mi modo de proceder en casa vamos con la tarea número 1 es muy importante conocernos como personas identificar nuestros valores pensamientos y emociones ya sean positivos y negativos iniciaremos la semana preguntándonos cómo estoy cómo está mi familia cómo están mis amigos o amigas cómo quisiera estar cómo quisiera que estén mi familia y mis amigos por favor la primera tarea presten mucha atención a esto para poder en este momento nosotros trabajar con la actividad aquí en este momento se les indicará cómo vamos a trabajar entonces la tarea es esta usted tiene que responder las preguntas están en esta parte de aquí tenemos primero que responder cómo esto es describe una hojita recuerde que esta hojita va a ser archivada en el portafolio ponen la primera pregunta cómo estoy y responde a la pregunta plantea vamos luego con la segunda pregunta cómo está mi familia luego vamos a la tercera pregunta cómo están mis amigos o amigas cuarta pregunta cómo quisiera estar esta pregunta es muy buena porque a esto le plantea usted si se siente mal o tiene algún problema cómo quisiera estar o igual si está bien en casa cómo quisiera uno estar mucho mejor la última pregunta cómo quisiera que esté en mi familia y mis amigos entonces chicos hasta aquí tenemos la tarea número uno el trabajo para eso entendido hasta ahí la primera tarea entonces por favor a tomar apunte a realizar el primer trabajo vamos con la siguiente actividad las respuestas de las preguntas planteadas deben ser respondidas en hojas para luego guardarlas en el portafolio lo que mencionaba anteriormente la tarea anterior la tarea de la parte de aquí tiene que ser archivada en tiene que ser archivada en un portafolio tiene que ser guardada en el portafolio procure que sus respuestas estén claras y que tengan relación con lo planteado en las preguntas si a usted le preguntan cómo quisiera estar o como estoy tiene que responder acorde a lo que está en la pregunta de manera que pueda ser de fácil interpretación al momento que una persona lo analice vamos con la tarea número dos de esta semana divide en cuatro partes una hoja de papel puede ser reciclada en cada cuadrante coloca un número y un color luego responde a las preguntas una en cada cuadrante contesta desde la experiencia que has vivido para esto yo les voy a dejar a continuación un ejemplo primero les voy a presentar las preguntas y cómo los vamos a ir ubicando listo entonces vamos por acá un momentito listo vamos a buscar listo tenemos la primera pregunta en el primer cuadrante en el primer cuadrante de su hojita repito dice que vamos cogemos una hojita vamos a poner que esto es una hoja de papel y la vamos a dividir en cuatro partes cuatro cuadrantes por aquí no está tan exacto porque estoy haciendo en la computadora en el primer cuadrante en el cuadrante número uno vamos a numerar conforme a las manecillas del reloj dos sería esta tres y esta sería la cuatro listo en el cuadrante número uno tienen que ir estas preguntas ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los protocolos? y usted responde luego en el mismo cuadrante número uno ¿cuáles son los inconvenientes que tengo? listo esto va en el cuadrante número uno las preguntas y las respuestas que usted tiene que escribir vamos al cuadrante número dos en el segundo cuadrante va la pregunta ¿qué te preocupa acerca de los protocolos? si, entonces te pone la pregunta en la parte de aquí y de igual manera responde en la parte inferior vamos con la pregunta número tres tercer cuadrante ¿qué opinas de los protocolos? de igual manera escribo la pregunta aquí y aquí en la parte inferior responde la pregunta cuarto cuadrante ¿por qué me gustan los protocolos de perdón ¿qué me gusta de los protocolos? y ¿cuál es su lado positivo? ¿si? estaba en el cuadrante número cuatro de igual manera abajo responde además de eso en esta pregunta también va la siguiente son dos preguntas ¿por qué son importantes los protocolos de bioseguridad? ¿si? para que ustedes puedan entender de mejor manera acá les dejo el ejemplo para que ustedes puedan analizarlo ¿si? de manera más clara así tiene que quedar su hojita dividida en los cuatro cuadrantes aquí ya está puesto las preguntas miren aquí tenemos marcada la primera pregunta ¿qué necesito? vamos a ponerles con colores para que puedan entender listo ¿qué necesito averiguar? acerca de los protocolos y aquí se escribe su respuesta en la misma en el mismo cuadrante número uno había dos preguntas ¿cuáles son los inconvenientes que tengo? listo en la dos cuadrante número dos respondo a la pregunta ¿qué te preocupa hacer que los protocolos? si aquí nomás hay un pequeño cambio esta pregunta y este cuadrante irían en la parte de acá y esta pregunta con su respuesta en la parte de acá ok la tres sería ¿qué opinas de los protocolos? la respuesta abajo cuatro ¿qué me gustan de los protocolos? y ¿cuál es su lado positivo? ¿por qué son importantes los protocolos de bioseguridad? eso chicos es el segundo trabajo de tutoría esta semana recuerden que tenemos dos trabajos dos tutorías la tarea número uno que está en la parte de aquí responder esas preguntas recuerden por favor vamos a hacer un pequeño recordatorio para que ustedes no se olviden responder esas preguntas tarea número uno en una sola hoja usted la guarda y la tarea número dos que es dividir la hoja en cuatro partes y escribir las preguntas con sus respectivas respuestas ¿sí? como está aquí en el modelo bueno chicos recuerden que este es el trabajo de la semana número 10 esperamos que les hayamos podido ayudar recuerden que cualquier información que usted necesite adicional lo puede enviar o lo puede hacer a través del grupo de whatsapp para nosotros poder responder a sus inquietudes que tengan una bonita tarde cuídense mucho chicos pasen bien chao chao